Casi hace dos semanas que no subo un vídeo de críticas, bueno, creo que ya ha pasado dos semanas Y si bien, pues, no subido vídeos de críticas y subro yo es porque he estado jugando, viendo Y bueno, cada base de críticas tengo que ver cosas, tengo que analizarlo primero Y comprobar y probar ciertas modulaciones, haciendo los mods y hablando de mods Antes diríais, oye, ¿este título es realmente el que es? Sí ¿Y eso que he jugado antes al Fortnite? Fortnite, o como queráis llamarlo Pero Fortnite, no sé si es merecedor de una crítica, pero bueno, eso también depende de vosotros Si lo que queráis, hago una crítica de Fortnite o no Por cierto, estoy jugando mucho Minecraft, o sea, muchísimo No sé si queréis que haga una serie aparte, sí, en otro canal, o queréis que haga en este canal Sí que comentar, queréis que me haga un segundo canal o no Para el Minecraft o otros videojuegos Solo va a ser videojuegos o chorradas, o cosas que no vayan a ser críticas Para eso estará un segundo canal O eso, todo recopilo en este canal principal Y así no tengo que tener dos canales Tengo que estar pendiente de dos canales No sé, mía, ¿no? Eso sí, también decirme qué nombre me pongo para el segundo canal Eso, también lo elegís un poco así vosotros Que sea relacionado un poco con mi persona En plan, con por lo menos Kotlite Kotlite, a lo mejor Kotlite Blaze Kotlite lo que queráis O sea, ya eso, pues Kotlite algo O bueno, lo que queráis A tomar brómpolo O sea Escucho, escucho vuestras sugerencias Minecraft, mucho Minecraft Como decía nuestro amigo youtuber Que tenía un amigo Roberto Pero es que claro Yo en su día, hace mucho tiempo Conocía a Minecraft Desde hace... Años Quizás desde el dos mil... Quince Catorce Sí, más o menos Cuando en mi época Cuando mis compañeros me acosaban Y creo que lo odiaban Porque mi mente estaba sesgada en eso En que mis compañeros Unos o unos pocos Lo jugaban Y bueno Yo no lo descargué Ni lo compré Ni nada Y eso que valía menos No me acuerdo cuánto valía Sinceramente Porque no me acuerdo Pero valía muchísimo Menos que 24 euros Y claro No lo jugué Porque lo odiaba Porque odiaba a mis compañeros Y como mis compañeros Algunos Jugaban en Minecraft Pues lo odiaban Minecraft En consecuencia Cosas Sesgadas De la mente Y bueno En las que eran muy amables Conmigo a veces De forma satírica Aún tengo traumas Por ello Es broma Si hago estos tristes Es porque en realidad A lo mejor Todavía los tengo Y voy a llorar Bueno Es un juego De construcción De cualquier cosa O sea Puedes hacer Lo que se te ponga Ante los cojones Y sí Son unos cuadrados De unos centímetros De mierda Pero es maravilloso O sea No Esto es en serio Como con tan Poca cosa En un juego Que realmente No es malo Son cuatro píxeles Y ya está Es muy bueno Y ni siquiera Tiene una historia Un trasfondo Una trama Y sugerente En el que tenga Unos personajes No Ni siquiera hay personajes El único personaje Comillas Que está Eres tú Y eres el Prota Y ese es tu nombre Eres tú mismo Tú eres Tu propio protagonista Tú eres Quien Haces tu propia Historia No es Una historia En sí Tú construyes Tu propio camino Tu propia casa Tu propio huerto Tu propia granja Te buscas en la vida Vas recogiendo recursos Y te vas Solitarizando Con los monstruos O con bichos Sí Porque hay muchos Bichos Y monstruos Que te van a destrozar Te van a violar Te van a romper La casa O Sí Las cosas O vas a caer Muchas veces Y nunca mejor dicho Desde mucha altura Y vas a caer Y caer Y caer Y perder muchas cosas Perder muchas cosas Sí Sí Y es que no tiene nada No hay un villano No hay un Algo que puedas En plan Enfrentarte Bueno sí Y no No hay un villano Exactamente Y alguien que enfrentarte Sí El dragón Entonces si le matas Pues oye Es el final de minecraft Bueno Sí No De nuevo Porque Puedes seguir cultivando Y muchas cosas más Y no ha acabado la historia Y también siguen existiendo Los monstruos Y lo único que ha cambiado Es que has matado a un dragón Y he visto Y si sé el final Es porque lo he visto Muchas veces En youtube Porque Bueno O sea Ahora como en minecraft Ha vuelto en forma de chapa ¿Os acordáis de minecraft? Ha vuelto En forma de chapa Y ahora sí Bueno Igualmente hay otro enemigo Que es The Wither Y es un ser del inframundo Que se invoca con arena de almas Y con tres cabezas de esqueleto The Wither Y supuestamente Aunque no lo he experimentado Ni tampoco el dragón Es más difícil Que el mismo dragón Ya no lo sé En minecraft Lo que pasa ¿Es eso un buen juego? A pesar de no tener trama Yo creo que en parte Sí Y No O sea Es verdad que es un poco aburrido Empiezas a aburrirte Muchísimo Y No sabes qué cojones hacer Y estás muy solo Ves que eres el único Humano Comillas Porque los demás son aldeanos Que por cierto Te venden puta mierda Y Tienen música Que saltan Sin ningún factor En plan de que Si estás peleando con el enemigo A veces no salta O a veces salta O yo que sé No hay una canción Para cada cosa No hay una canción Contra los zombies Cuando estás peleando Contra zombies O cuando estás en casa O cuando no entras en casa Porque tu casa La puedes construir En cualquier parte No hay un límite Y eso también Lo hace maravilloso Por cierto Jaime Altorzano Hablado sobre la música Así que bueno No sé si dejar En la descripción Pero dijo algo parecido Mira no me acuerdo Y como no me acuerdo He escrito Lo que sale de los cojones Como esto Porque a lo mejor Igualmente La música es al azar Y es propio del azar Lo hace maravilloso Pero a veces No pegarás canciones Con lo que Con lo que haces Pero seguramente Que cuando pega la canción En algún momento Lo recordarás Estoy seguro Que a lo mejor Las canciones son Normales Como una especie De medio rock sinfónico Tranquilo Que es muy suave Muy normal No estorba Son audibles No es como En plan Como estás A lo mejor En plan Black metal Yo que sé O heavy metal A tope de power No Seguramente Seguramente Os gustará Alguna de las canciones De minecraft Incluso a mi Y Bueno Más bien El enfoque Que dan En las canciones No es por lo que Estéis haciendo Sino Es al azar Son algo simples No es algo complejo Yo que sé qué Pero seguramente En el momento En el que coincidan Lo recordarás Recordarás Esas canciones Y lo magnífico Que es minecraft A pesar de tener Cuadrado 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 Y Y solo Ser píxeles Es realmente Te sientes Impabocado Pero Manuel Todo lo que has dicho Está bien Y todo eso Me metes mucha emoción Estamos encantados Pero Todo es bueno ¿De qué te importa? Si te digo algo malo No puedo hacer una crítica Ruborizando lo bonito Que es minecraft ¿Eh? Además que si quiero Comerle los huevos A noche Se me importa Los como Con patadas Y todo ¿Vale? O sea venga ya Joder Me vas a decir Tú Normal Lo que tengo No Que decir Que te reviendo Que tengo ahora 23 cm antes Y una armadura encantada Porque pica obsidiana ¿Eh? Para mi Me hace encantamientos ¿Queda claro? Pero si Lo he dicho Con respeto Que te calles Coño Y ahora Que nos ha interrumpido Nuestro amigo Ha huido al Nether Porque le parece más Seguro Que estar conmigo Es cierto que En minecraft Tiene sus puntos negativos Como todo A ver O sea Nada es perfecto Excepto Lo perfecto Claro Excepto también Alguien que es perfecto Duro Bienvenidos A paradojas Mentales Con Manuel Y Sigo pensando Que Bueno Que es verdad Que ciertamente No es atractivo Un juego Donde ves 4 píxeles Donde todos Son cuadrados Que el diamante Es el elemento Que puede Picarlo todo Y que bueno En realidad El diamante Será muy duro Pero es que Es frágil O sea Lo tiras al suelo Y se rompe No lo digo De broma Lo sé No lo sé Por experiencia Pero igualmente Lo sé Pero igual No es realista Pero que juego Lo es Y es algo monótono Como ya he dicho Te haces tu casa Y todo eso Te haces tu vida Tu granja Y no sé Estás solo Ves que eres el único humano Todos son animales O aleanos Que te venden Puta mierda O sea Soy un ejemplo Por ejemplo 33 de papel Por una esmeralda O unas Y O que es lo mismo Una esmeralda Por 10 de papel Es fantástico ¿Verdad? ¿A que sí? Y ese es el precio Que os doy ¿Lo aceptáis? Los aleanos De mierda Para dejar De estar solo A pesar De Las tonterías De los gráficos De los aldeanos De que No es realistica Ni nada Y que son Cosas carísimas De eso Se romperían Seguramente Las espadas De diamante Nada más El primer toque Y estás solo Pues Tienes el multijugado Si estás solo Si Nena Si Bueno Ya no te sientes solo ¿No? Viva la vida loca Y puedes hacer Todo lo que puedes hacer En el otro parte De un jugador Pero con tus mejores Amigos ¿Quién no quiere eso? Eso sí que es maravilloso Y eso Es todo En el Minecraft O sea Tampoco es que haya Mucho más Están los mods Están los También Karma Land Está Muchas formas O sea Porque tienen Muchas cosas Minecraft Tampoco es que haya Mucho más Pero bueno No es que Vaya a ser El juego Más Bonito En modo gráfico Pero realmente Tiene Sus cosas A pesar de lo poco Que tiene Y es muy buen juego Te obsesiones fácilmente Con él Y eso Os lo digo yo Porque he estado jugando Casi toda la semana Y si queréis Si queréis Una serie de Minecraft La puedo hacer Pero no sé Si hacerla aquí En este canal O en O en un canal secundario Que pueda hacerme Porque solo tengo Un canal Así que vosotros Me decís Si no O si sí Me hago un segundo canal O lo publico todo En este primer canal Y a tomar por culo No me complico la vida Y a tomar por culo O sea Tampoco me voy a complicar 700 kilómetros La vida También es que No quería abrirme Un segundo canal Porque Si lo pienso bien Tengo 72 Suscriptores O sea En el segundo canal Voy a tener Uno Dos Tres Y poco más O sea Tampoco vas a tener Muchas visualizaciones Así que no sé Si vale la pena Pero sabéis que Vosotros decidís Vosotros decidís Y a tomar por culo Yo no me complico la vida Y ya está Si os ha gustado La crítica Bueno Más bien Un análisis Pero pongo crítica Porque llama la atención Y si tengo visitas Mejor que mejor Bueno Nos vemos en los comentarios Que ponéis ahí Todo Si hacemos un canal secundario Dadle un buen like Compartidlo Comentadlo Y bueno Sugere cosas también Que quizás os escuche O no Pero bueno Igualmente Sugere cosas Que a lo mejor os escucho Es gratis ¿Vale? Es gratis Como comentar Es gratis Sugerir De momento No dis ideas Al gobierno Es romano No creo que vaya a hacer eso Pero es Un chiste ¿Vale? O sea Disclaimer de vídeo ¿Vale? Adiós Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé qué será Pero O sea Joder Tengo que hacer algo 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 Tengo que hacer algo